Una de las reformas que se espera para esta legislatura es la de la educación. El gobierno publicó el proyecto respectivo en el que se contempla, entre otros aspectos, la instauración del grado 12 en la formación básica. De ser aprobada la reforma a la educación, los jóvenes colombianos estudiarían un grado más. El objetivo es que salgan mejor preparados para la vida universitaria. Claro que sí, porque los estudiantes salen más ilustrados, eso es lo que creo yo. Sí, sí estaría bien, porque eso implica en la educación y sería una buena opción. No es que si estudian más, mejor. Según el proyecto, el Estado debe consolidar una mayor articulación entre la educación media y la superior que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última. Pues me parece que por la madurez, o sea, porque los jóvenes salen muy maduros mentalmente. Muy chévere. Pues a mí me gustaría, la verdad. Porque, vea, el estudio aquí en Colombia es muy básico. La verdad, uno sale y no sale aprendiendo nada. Uno sale y queda, pues uno como adolescente, queda la deriva. Son 21 los artículos que modifican la educación superior en Colombia.